hoy día podemos encontrar diversos tipos de familia yo creo que la gente piensa que muchos infinitos tantos como personas de hecho no hay dos familias iguales pero a mí sí que me gustaría agruparlos en tres tipos bueno cuatro tipos cuatro tipos de familia el primero es aquella familia en la que los padres tienen tiempo para charlar con sus hijos quien tiene la culpa de que no haya comunicación entre dos el uno o el dos el dos o el uno tus padres o tú yo creo que es una cuestión de todos si no hay tiempo para hablar para charlar con los hijos como los vamos a educar como los vamos a conocer no es que no podemos ser amigos de nuestros hijos seguro que no o cuál es su definición de amigo pasar tiempo con ellos charlando consultando respondiendo hay otro punto importante tú juegas con tus hijos segundo tipo aquellos padres aquellos familiares que juegan con los hijos después de comer a un juego de mesa o los que sean muy deportistas a pádel oa fútbol aunque pierdas qué más da y por último lo más importante o quizás igual de importante es el grupo de familias que rezan con sus hijos si usted no reza con sus hijos o es que no le da importancia al rezo o es que no le da importancia a que sus hijos aprendan de usted a rezar si siempre los hace rezar solos entonces cuáles son los tipos pues los tipos de familia son el número 3 aquella familia que hace las tres cosas el número 2 que sólo hace 2 si sólo haces una del número 1 y si ni siquiera hablas juegas y rezas con tus hijos es que eres una familia del tipo cero lo siento hasta el próximo vídeo y gracias a todos por poner me gusta comentar compartir sin vosotros este canal no existe aquí es bonito el sitio estoy en pinarejo en uno de mis mis pueblos ya vendréis un día verlo